Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Anteriormente fuimos a Doñana, a Huelva, a poner cámara de fototrampeo para buscar al lince ibérico. Sin embargo, solo encontramos una jineta y un perro doméstico. Durante este año hemos puesto cámara de fototrampeo desde el noreste de la península ibérica, bajando por el Mediterráneo hasta Andalucía, concretamente hasta Huelva, donde queríamos volver a buscar al lince ibérico. Y aprovecharíamos para ir al centro visitante el acebuche del lince ibérico. A lo largo del recorrido hemos ido consiguiendo una gran cantidad de información de nuestra fauna ibérica, de su comportamiento, de su distribución. Durante días y noches hemos pasado por una gran diversidad de paisajes, hasta finalmente llegar a Andalucía, donde se encuentran algunas de las poblaciones más importantes de este felino tan amenazado. Bienvenidos a un nuevo episodio sobre fototrampeo. Bienvenidos a En Busca del Lince Perdido. Uno de los sitios más interesantes en los que estuvimos fueron unas dehesas de Jaén. Allí encontramos unas rocas con un montón de excrementos blanquecinos, con pelo y muchos huesos. Casi todo de conejo, así que decidimos poner allí la cámara de fototrampeo. Unos días después regresamos a por la cámara. Y al revisar las imágenes pudimos ver lo que parecía un felino en la noche. Así que vamos a ver qué ocurrió en todos estos días. En primer lugar fue activada por un conejo, y esto es muy buena señal, ya que es el principal componente de la dieta de los linces. En la noche volvieron a aparecer los conejos, y se escuchaban de fondo perdices. También pasó un rápido lirón careto. Y poco después, allí estaba el famoso lince ibérico. Y como podemos ver, marcó su territorio justo delante de la cámara. Parece ser que este sitio era el idóneo para poner la cámara de fototrampeo. Y en otra noche, otra sorpresa. Un lince, no sé si el mismo que la vez anterior, apareció. Lo que sí sé, es que marcó exactamente en el mismo sitio que el otro. Por último, continuamos nuestro viaje hasta Huelva, al centro de interpretación del lince ibérico. Allí pudimos ver uno, y nos informaron sobre todo el estado de conservación de esta especie. Por último, colorizamos algunos fotogramas claves de nuestro vídeo del lince, para poder ver mejores detalles. Y eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, y próximamente, ¡más!